Si ya has aprendido a controlar las deudas, es el momento indicado para ser un experto administrándolas. Administrar las deudas de forma responsable te ayudarán a cumplir tus metas a corto, mediano y largo plazo. Nunca será tarde para aprender a gestionar las deudas. Hacerlo mientras desempeñas tu carrera profesional o en tu etapa de jubilación le podría dar mayor comodidad financiera al momento de retirarse. Para llegar a ese ansiado bienestar financiero, debes tener presente las siguientes recomendaciones. Asesórate. Una mirada a tus finanzas por parte de un especialista te permitirá identificar prioridades, hacer un diagnóstico de tu presupuesto y ver oportunidades de ahorros y hasta de inversión. Anota tus gastos fijos. Mensualmente, haz una lista de cuáles son tus gastos fijos. No solo incluya la hipoteca o cuota de alquiler, transporte, seguros, alimentación y servicios públicos, sino también aquellos que no son prioritarios pero que hace recurrentemente durante el mes. Como café, restaurante, cine, entre otros, esto te ayudará a hacer ajustes donde se requiera. Paga al contado siempre que se pueda. Si tienes la oportunidad de pagar en efectivo, hazlo. Así minimizará un poco el pago de deudas y de intereses. Separa al menos el 10% de los ingresos cada mes, también conocida como la regla de ahorro. Comprometerse cada mes a disponer el 10% de tus ingresos a la cuenta de ahorros te ayudará para el futuro o en caso de surgir un imprevisto. Siguiendo estos consejos, podrás llevar una vida financiera sana. Para más consejos financieros, ingresa a www.globalbank.com.pa en la sección de asesoría financiera o síguenos a través de nuestras redes sociales como arroba globalbank.pa.